Estoy en la selva tropical de Guatemala. El viaje comenzó con el chamán que me advirtió que la jungla pondría mi fortaleza mental a prueba. Él tenía razón. Me está dando hambre. En serio tengo hambre. Fin del día 3. Ya tomé riesgo. Vamos por más. Hay poca comida y apenas logro sobrevivir. Ni hablar de prosperar, pero estoy determinado a cambiar mi suerte. Bien, va a funcionar, va a funcionar, va a funcionar, va a funcionar. Es mi último día. Es el último intento de triunfar. Y quiero pescar algo en el lago, pero necesito carnada. Eso podría servirme mucho. Eso es un viejo nido de termitas. La gente de Guatemala usa las termitas como carnada desde hace siglos. Es hora de pescar al estilo maya. Bien. Operación pescando con termitas. Tengo la canasta, el nido de termitas y... Una oportunidad de que esto funcione. Pongo trozos del nido en la canasta. Hay algunas termitas que se cayeron de la canasta. Empezaron a acercarse un montón de peces pequeños. Así que funciona con peces pequeños. Espero que eso atraiga a unos más grandes. Este método de pesca no es complicado. Me gusta y... Parece que atrae rápido a los peces. Eso es bueno porque... Nunca fui muy paciente. No paro de meter y sacar la canasta. Es trabajo duro, pero seguro. En algún momento, atraparé un pez tan grande que quiera cenar algunas termitas. Después de pasar la mañana metiendo y sacando la canasta del agua, muerto de calor y sin resultados, empiezo a perder la paciencia. En este momento no estoy atrayendo nada. Pero después... ¡Oh, ahí hay un pez grande! Se me acercó uno grande. Me pregunto si al final esto funcionará. De repente, hay un pez grande en la canasta. Se metió. Entró, entró. ¡Pesqué! ¡Qué asombroso! Es un bagre precioso. Tengo que limpiarlo, pero sin cuchillo. Tengo que usar una espina como aguja. Ahora, como verán, puedo usar esta aguja para hacer una incisión más o menos precisa en el pecho del bagre. Creo que al menos eso podría ser, pero me cuesta. Porque acabo de partir la aguja. Esa fue mi gran idea. ¡Qué difícil! La barriga del bagre es muy dura. No la puedo abrir. De hecho, la mejor aguja que tengo es la espina del propio bagre que le sale por el costado. Si le saco esto. ¡Ajá! Ahora tengo una aguja resistente. Espero que se vea. Vamos a hacerlo. Lo pincharé... ...varias veces. En esta parte. ¡Qué dura es esta piel! Es una recompensa por el tiempo que intenté sobrevivir en la jungla. Eventualmente, el lago, el sumidero y las minas antiguas submarinas de los mayas me dan esto. Por fin lo logré, gracias a la balsa y la canasta. Puedo prosperar acá, como hicieron los mayas hace siglos atrás. Estoy haciendo la fogata porque para cocinar, las brasas tienen que estar lo suficientemente calientes... ...y deben estar altas. Así cocino el pescado en el fuego. Miren a Chico Malo. 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 Gracias.